Ahora, mañana 97, porque venimos, bien románticos, ya, mañana 97, sonido Mr. Sánchez, ahora, por las piezas redes de su amor, sonido 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 de su amor. Ahora, mañana 97, sonido de su amor, 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 sonido Que se borra, ilumina, los pelos de pujla, mi compadre chicharrí, y su pollo de sabor Que te vas, llévate mi vida entera, no sé dónde irás, no entiendo que vas a separar Que te vas, la mejor de tu amor es ver, que aunque no se obligó Y olvidarme de ti, como olvidarme de ti, y como olvidarme de ti, si eres la más hermosa Para, 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 para ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que no te esperas Y aunque no Esta noche Ángeles Necesitiendo el boli Malditos coches Mi tupo y Conco al noche Paranquilo, corbata Abeja, bobo y jackie, surdo No dudas en la maldita libertad Mi tupo y jackie, el famoso janimá Se abre y se abre Paña, 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 paña Paña, 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 paña Y cómo olvidarte Si eres la más hermosa La linda y jesí ¡Samor, amor, amor! ¡Ahora! Tupo y jackie, el buen rapero de posta Y este es el estilo y el Para el total Pintumos y casacas También son raras Y con penales Hermosa abilito Hermosa dadi, lusa, cincreta Muy bella Señales inagastables Para el Nato, Riqui, Matos, Coma Banderas de la Voz Y los chutarón Don Tiro, Luis Salón Ahora Ya pasó que es amor y claudia Y a Politor, que te guerra Vamos a esa La no princesa Para Eva Luso Y Mani, Pedro y Armini, Pura, Sonazón A la 97 Tentarme a la vida sin ti ¡No es ya! Llévate a mi vida en ti Llévatos al micrófono Ya compramos otros Tienes que Tendrás que partir ¡Vamos a casar vuestras caras! Maña 97 El 18 de febrero ¡Aquí a los pelos! Prometo no ¡Ya! ¿Y cómo olvidarme Y cómo olvidarme de ti Si estás En mi corazón Y siempre Pero siempre Pana, 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 Pana Pana, 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 Pana ¡Deja! Nos vamos, gracias Dios me los bendiga ¡Ahora! 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 ¡Vamos a Paso A Maldita Inalcanzable 77 Pino Elichirito Sí El bola Tendurica Favón Pedientes Para el coche corriendo Canola y Jonah Todas las chicas Ombang Para Jazz y Jessie Y Mali La Banda Magdalena Siempre España Los Danes Plus Siempre España La misma Irulce Chicharri La pilla Rosa Curso La hermosa Chívi Siempre con el guante de sabor Para Billy Gurgel Mis hermanitos duques El number one Y la WS Poniendo piedritas Ponchito y al fin ¡Samón! La herida, la herida y el burla Los perros de posa ¡Déjate! Y ahora Llévate todo Pero todo, todo, todo No queremos nada Organización y gobernar Ya me siento mentira Para encharle y para con el posa ya La dinosa existencia Los perros de posa Nada rígido y sabiés o te satisfaz Los niños me dicen Sánchez ¿Y cómo olvidarme de ti? Te lo juro En esta y en la otra vida ¡No! ¿Qué te vas? Llévate todo La más hermosa La niña Jessy Amor, amor, amor Tras que parecí Y ahora que te Son pasos pequeños que tú Y la de lisa Maño de baile de Sheldin Saitori Gómez la charpa El pecho el lobo solidario Allá la ciudad Como el Precisión Las niñas bajanieras Seguimos haciendo historia El yo no puse y saber Para mi vida El chato corto Pianita El chato corto Chima El chato corto Y yo no lo sé Comparir El yo no moriendo Nunciadita Y ni hueva Siempre contigo La mantanita La de Nulco Maño de baile de Sheldin Para Johnny Vierge El dono es ustedes Amor y Dereche Aurora Y a mi ley 8 con 8